La música sacra La música sacra Este es el mecanismo que tiene prácticamente como sola y gran capacidad la música. El lenguaje hablado puede ser entendido o no, puede ser mal interpretado o no, lo que vemos también, pero lo que oímos nos llega a dar un encadenamiento que entra por los sentidos, que pasa a nuestra mente, nuestro corazón, y nos hace sentir dentro algo que realmente puede hacernos vibrar. Nunca, mejor dicho, hacernos vibrar en una cierta consonancia. ¿Cómo el diablo sabe lo mismo? Como que Dios utiliza la música para hacernos sentir más próximos a él, Satanás también sabe que utilizando la música que puede ser disfrazada de sacra, nos puede llevar a todo lo contrario, a ciertos estados mentales. Sigamos viendo qué nos dice aquí. El testimonio de San Agustín, que en ese momento era profesor en Milán y buscaba a Dios, buscaba la fe. En este sentido es muy significativo. En el libro X de las confesiones, su autobiografía, él escribe... Sabes que San Agustín era un hombre con un gran intelecto y llega a la misma conclusión, ¿no? Con la debida modulación, ¡pam! Consiguió un algo genial, ¿no? Y aquí seguimos destacando. Y aquí, queridos amigos, ustedes tienen un papel importante. Empeñense por mejorar la calidad del canto litúrgico, sin temor de recuperar y valorizar la gran tradición musical de la Iglesia, que en el canto gregoriano y la polifonía, como la que mostramos la semana anterior, tiene sus dos mayores expresiones, como afirmó el Concilio Vaticano II. Van a volver a instaurar más fuertemente el canto gregoriano y la polifonía. Ya vimos cómo a través de Hildegarda se iban a recuperar sus composiciones musicales, se iban a tocar un poco dándole algo un poco moderno, para que llegara prácticamente a poder ser un number one, ¿no? Un número uno. Pues bien, ¿todo esto qué quiere decir? Que realmente, a través de la música, se pueden llegar a conceptos que pueden ayudar a las personas a ir hacia un cierto punto que a ellos les interesa. Y sigue diciendo, me gustaría hacer hincapié en que la participación activa de todo el pueblo de Dios en la liturgia no consiste sólo en hablar, sino también en escuchar, acoger con los sentidos y con el espíritu la palabra. Y esto vale también para la música sacra. Ahora, ustedes que tienen el don del canto, pueden hacer cantar a los corazones de mucha gente durante las celebraciones litúrgicas. Acoger con los sentidos. ¿Dios trabaja a través de los sentidos? Sí. Pero Satanás también. Y como siempre, ese estrecho filo decantándose hacia un lado o hacia el otro es tan, tan sensible, tan casi imperceptible, que con qué facilidad podemos caer en el lado oscuro. Los sentidos son la clave para todo. ¿Sabéis? Hay iglesias donde, mirad, ellos lo dicen, no consiste sólo en hablar la liturgia. Yo ahora lo equipararía a lo que sucede en el mundo protestante, en definitiva, porque es donde más se está haciendo, que en las iglesias se canta mucho y se habla poco. ¿Por qué? Pues porque se cantan cierto tipo de canción que lleva a más euforia, a pasárselo bien, a que yupi es ser cristiano y que se crean emociones, como antes hemos visto en el testimonio que hemos leído. Hay ciertos tipos de emociones que te pueden alterar realmente y que Satanás, evidentemente, puede aprovechar. Es triste también cuando en iglesias adventistas, actualmente, en muchos lugares, se está cantando y cantando y cantando y cantando y dale a la canción y de hablar de la palabra de Dios se habla muy poco. Lo adecuado es encontrar un equilibrio, como siempre. Todo tiene su lugar, pero en equilibrio. Y eso hay que ir con mucho cuidado, porque el tema de los sentidos y las emociones se está trabajando para hacernos sentir que estamos cerca de Dios, sólo cantando y cantando y cantando, pero luego estamos vacíos de contenido. El mensaje se puede llevar cantado. Sí, es cierto. Pero hay cosas que nos tienen que, además, ayudar a una reflexión total y es con estudio. Y eso se hace en silencio o hablando. Una cosa no debe dejar de banda la otra. Todo equilibrado. Pero ya veis, Satanás conoce muy bien también cómo funcionan nuestras mentes. Y eso se hace en silencio.